La noche antes de la crucifixión, Cristo le hizo una maravillosa promesa a su discípulo que está en Juan 14, 27. Vamos a Juan 14, 27, por favor. ¿Qué dice? Conocidísimo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os las doy como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Miren, no les prometió una vida cómoda ni tranquila. Todo lo contrario, les dijo que tendrían paz en su corazón aunque estuvieran rodeados de dolor, dificultad, incertidumbre. Y esa es la misma paz que Cristo promete a todos los que somos suyos. ¿Acaso no vivimos hoy en un mundo donde hay dolor, donde hay dificultad, donde hay incertidumbre? No sabemos qué va a pasar mañana y no estoy hablando solamente del COVID o la pandemia, estoy hablando de cualquier situación de tu vida. ¿Qué nos roba nuestra paz? Vivimos a crédito. ¿Qué es a crédito? No sé qué va a pasar mañana, entonces me voy a preocupar ya hoy. A crédito ya me preocupo. Es roba mi paz. Ahora, esa es la misma paz que Cristo promete a todos los que somos suyos, esa paz que no depende de las circunstancias. Esa es la paz inmutable que hoy vamos a hablar. La paz que Cristo ofrece es una satisfacción que solo encontramos en Él. Esto no es una paz que puede experimentar una persona que no conoce a Dios. No puede. No depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo. Podemos tener la confianza de que sin importar lo que enfrentemos, el Señor está con nosotros por medio del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que podemos disfrutar de su paz en medio de las dificultades y los problemas de este mundo. Nuevamente, ¿tenés paz? Si sos creyente, ¿tenés paz en serio? ¿Hay paz en tu hogar? No, no estoy hablando de no hay problemas. ¿Hay paz a pesar de los problemas? ¿Tienen paz? La paz de Cristo no es como la que el mundo ofrece, dice ese versículo. Estos tiempos que vivimos no se caracterizan justamente por la paz, ni externa ni interna. Hay problemas constantemente. Las personas sienten ansiedad debido a sus empleos, a situaciones económicas, a relaciones interpersonales, a enfermedades, entre otras muchas otras cosas. ¿Entiende? El mundo no puede dar la paz que va más allá de las circunstancias. Lo único que el mundo puede ofrecerte es una paz circunstancial. Eso es lo que te ofrece. Solo puede ofrecer una paz aparente que se basa en la falsa promesa de que la paz llegará al obtener lo que desea. En los días en los que el Señor vivió en este mundo, las autoridades romanas se esforzaban por mantener una paz externa por medio de dos tipos o tres tipos de sometimiento. Poder, dolor y temor. Entonces cuando uno tiene miedo, viene el Salvador a darte paz. Es más, en Apocalipsis habla de que el anticristo se va a levantar como un hombre que va a traer paz. Pero va a ser una paz circunstancial. No la paz que solo Cristo nos da, que es la paz eterna. El mundo opta por esta paz. ¿Por qué? Porque es un placebo. ¿Sabes lo que es un placebo? Es como una aspirina que te quita el dolor de cabeza, pero no te quitó el tumor que posiblemente tenías. Pero no te duele más y vos estás feliz hasta que pase el efecto y vuelvas a aplicarle otra dosis. Cristo quiere realmente tener una paz a pesar de las circunstancias. La paz de Cristo no es algo que podamos obtener por medio de nuestras obras, ya que es un regalo que Dios da a todos los que somos suyos. De hecho, Cristo es el regalo que recibimos al ser salvos. En ese momento establecemos una relación eterna con Cristo y donde Él está hay paz. Él es el príncipe de paz. Hay paz. Una de las evidencias de esa relación con el príncipe de paz es que venimos a ser pacificadores. Mateo 5.9. Vamos a Mateo 5.9. Bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Quiere ser llamado hijos de Dios? Es un pacificador, una pacificadora. Una sola paz es la verdadera. El mundo ofrece muchas maneras de encontrar la paz, pero todas son falsas. Porque esa paz es esfímera, ya que depende de cosas limitadas y temporales. Pero lastimosamente, este es el camino que la mayoría de la gente elige. Negocia su paz por placer. Van de una falsa esperanza a otra, pero nunca logran satisfacer la necesidad de paz que tienen en su corazón. Porque esa paz no es algo, es alguien. ¿Entienden? Esa paz no es algo, es alguien. Es Cristo. Cuando el Señor envió a su discípulo a proclamar al reino de Dios, les dijo en Lucas 10.5. Vamos a Lucas 10.5. Dice así. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Por eso me encantan los judíos. ¿Cómo saludan los judíos? Shalom. ¿Qué significa shalom? La paz sea contigo. Shalom. ¿Y por qué dice acá, antes de declarar Jesucristo ser Señor y ser en una casa, por qué dice acá, de que primero tenemos que declarar paz en ese hogar? Este versículo nos recuerda que debemos de orar por los hogares que visitamos y de cuán importante la paz es lo primero que debemos de proclamar en un lugar. ¿Por qué? Porque aunque no conozcamos la situación que enfrenta, el Señor sí la conoce y podemos orar para que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Así disfruten de su maravillosa paz. ¿A qué voy? Cuando voy a declarar paz en un lugar, está declarando que Cristo gobierne ese lugar. Porque sólo Cristo es la verdadera paz. Yo les voy a decir una cosa, hermano. Hay gente que busca atajos y no tienen paz. Cristo es la única solución. Y van a seguir buscando atajos y quizás toda la vida, pero se van a encontrar con la misma encrucijada. No tengo paz. No estoy satisfecho. No me siento pleno. En el camino hacia esa paz inmutable, hay ladrones y obstáculos que intentarán robar esa paz que tenemos. Va a tratar de quitarnos los regalos que Dios nos da. Que no es los regalos, la paz misma. En la Biblia dicen Salmos 34, 14. ¿Vamos a Salmos 34, 14? Salmos 34, 14 dice Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz. Y síguela. Nosotros tenemos que buscar la paz. Los problemas no necesitamos buscar. Los problemas nos buscan solos. Nosotros tenemos que buscar la paz. Y una vez que la encontremos, tenemos que seguirla. Nuestra versión dice Compra la paz y no la vendas. Pero nosotros no buscamos la paz. Buscamos problemas muchas veces, hermano. Hacemos problemas donde no los hay. Yo le digo una cosa, hermano. Tenemos que buscar esa paz y seguirle. Aferrarnos a ella. Juan 16, 33. Un versículo brutal, tremendo, hermoso. Dice así. Juan 16, 33. Cristo nunca vino a vender nada fantasioso para decirlo de alguna manera. Él siempre fue con la verdad. Nunca negó que íbamos a tener situaciones difíciles. Pero sí te dijo que esas situaciones difíciles no te roben lo que a mí me costó tan caro conseguir, que es tu paz. Que es tu testimonio. Cuando yo estoy confundido, cuando yo tengo ansiedad, cuando yo tengo problemas, no es que finjo una sonrisa. Me voy a mi plan. Y de rodillas le entrego a Dios mis ansiedades, mis temores. Y le pido que me llene de su paz. Y ahí yo puedo pensar mejor también. No es que cuando yo me levanto de estar de rodillas, los problemas aparecieron. No. Están ahí. Pero ya tengo una paz que me ayuda a ver mejor, pensar mejor. Y esperar en él. Me ayuda a no meter la pata. Me ayuda a no embarrar más la cancha. Me explico, ¿verdad? Paz. Miren. Ahora, ¿cuáles son esos ladrones y obstáculos? Yo nombré a algunos ladrones y obstáculos aquí. Solamente algunos. Ustedes antes se van a sentir identificados con algunos y otros no. Pero para que los tengan en cuenta. Porque es importante identificar a nuestros enemigos para poder saber qué está enviando el enemigo, Satanás, para robarnos la paz que necesitamos tener. Uno de ellos es el pensamiento de culpa. Le puse en el primer lugar. La paz es frágil y fácil de perder cuando nos sentimos culpables por nuestro pecado y pasado. Escúchenme bien. Puede que hayamos dicho o hecho algo indebido. O que hayamos dejado de expresar o de hacer algo que nos había encomendado Dios. Eso nos roba la paz. Al menos si son creyentes cristianos en serio. Pero yo quiero decirte una cosa. Satanás quiere venir a meterte culpa. Porque con la culpa vos no te proyectas. Viví lamentándote. Si te arrepentís, Dios ya te perdona. Y dice la Biblia claramente que si nos arrepentimos de todo corazón, tenemos la certeza de que Dios nos perdonó de nuestros pecados y también nos quitó la culpa. ¿Sí dice la Biblia? ¿Por qué nos quita la culpa? Porque muchas veces nosotros, ay pastor, yo ya le pedí perdón a Dios. Pero no me puedo perdonar yo misma o yo mismo. Y estás ahí llorando por lo que pasó ayer. Y en vez ya estás proyectándote por lo que Dios quiere darte. Y viene Satanás y te dice, y vos hiciste, y vos hiciste, y vos a aquello. Y te vuelves loco. Porque la culpa de Satanás es para atarte, para rinconarte, para dejarte derrotado. Pero cuando Dios te pone a vos eso, es para que te arrepientas, para que salgas de eso. Te construye, te levanta. Usa inclusive lo malo que pudiste haber hecho para hacer de bendición a otros. ¿Cómo? Antes era un drogadicto, hoy ya no lo soy. Tengo el camino que me ayudó a salir a mí de esta. Yo te puedo ayudar a vos también. Antes yo tenía un matrimonio destrozado. Antes era un promiscuo. Antes era aquello. Hoy Dios me quitó de eso para ayudar a otros. Miro el pasado arrepentido de corazón. No con culpa, sino como un arma que Satanás quiso usar para destruirme. Yo lo uso para destruirle a él. Pero tenés que quitarte la culpa. Vos no sos más bueno ni justo que Dios. No te hagas del mártir ni de la mártir. Si Dios te perdonó, sacudite, avanzá. Mujer adulta era así. Vete y no peques más. ¿Fallaste? Ya está. Te perdono. ¿Te arrepentiste? Vete y no peques más. Olvídate ya. Porque muchas veces la culpa nos mete también en una situación donde nosotros, como no podemos perdonarnos, volvemos a caer en los mismos vicios. Ya que, total, somos una basura. O no. Yo no voy a lo más cambiar. Entonces empezamos no solamente a sentirnos culpables porque el diablo nos dice, sino que también usamos la culpa para excusarnos y justificar nuestro siguiente acto. Cuidado. Otro ladrón, obstáculo, el enojo. Este es un clásico. La paz y el enojo no pueden coexistir. Olvídense, eso es mentira. El enojo hacia otras personas nos roban la tranquilidad. Uno está ahí disfrutando. Está disfrutando y de repente te nombran el innombrable o la innombrable. Impresionante. Parece que tocamos un botón, una perilla y sigue, pum, te amargó el momento. ¿Cuánto vale tu paz? ¿Escuchar un hombre? ¿Pensar en la situación? ¿Eso vale tu paz? Que a Cristo le costó sangre. El enojo hacia otras personas nos roba la tranquilidad. Eso es indudable. El solo hecho de pensar en alguien del cual tenemos algún enojo ya nos quita el seño fruncido. De una sonrisa. Yo tengo un seño fruncido naturalmente. Así que parece que estoy enojado muchas veces, pero no lo estoy. Pero hay gente que no, hay gente que es pura sonrisa. ¿Hasta qué? Se acordó de algo. Y la palomita se fue. Puede ser la palomita del Espíritu Santo o la palomita de la paz, pero los dos se fueron. Así automático. Se ve en nuestro rostro que la paz se fue. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Otro clásico, la amargura. Si permitimos que las experiencias dolorosas del pasado se queden en el hoy, no podremos tener paz, porque nuestra atención estará centrada en el mal que nos han hecho y no en Cristo que nos puede sanar. Vivimos en el pasado. Vivimos amargos. Vivimos sin paz. El Señor sufrió más injusticia que cualquiera aquí y en la historia, pero nunca se llenó de amargura y por tanto debemos de seguir su ejemplo. ¿Ustedes piensan que Jesús solamente sufrió oprobio en la Cruz del Calvario? No. Desde que empezó su ministerio, Él fue difamado. Y no por cualquier perfil falso de redes. Él fue difamado por los principales hombres religiosos de la época que supuestamente decían servirle a Él y a su papá. Inclusive cuando Jesús sanaba, algún loco dijo que Él sanaba con el Espíritu de Belzebú. ¿Ustedes saben lo que ese tipo va a dar cuenta después? Jesús sanaba y Él decía, Él sana con el Espíritu de Belzebú. O sea, estaba hablando de Jesús, Hijo de Dios, y del Espíritu Santo. Él escuchaba. ¿Ustedes pensaban que Él tenía un corazón amargado? Nunca. Por eso tenemos que seguir su ejemplo, por eso Pablo decía, si ven algo bueno en mí es porque yo nomás copié de Cristo. Así que muchachos, copien de Cristo, parafraseando mi versión. Sigamos el ejemplo de Cristo. Él no dejó que nada ni nadie le amarga así. Su paz no tiene precio. La tuya tampoco. Y si tuvo precio alguna vez, ya se pagó y nadie podía igualarlo. En la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Acá hay otro, otro que te roba la paz. El egocentrismo y el consumismo. Parece algo trivial, pero escuchen. Si vivimos preocupados por lo que deseamos o creemos merecer, no tendremos paz. Pues tales pensamientos están basados en el orgullo. Siempre queremos algo más. Ay, si yo tuviera esto, sería tan feliz. Si yo me casaba, iba a ser feliz. ¿Qué opinan? ¿Los casados? No, miren el piso. El matrimonio es lo mejor que te puede pasar, pero yo no me casé para ser feliz. Ni mi esposa se casó para ser feliz. Ella ya era feliz antes que yo y yo era feliz antes que ella. Yo no me casé con una infeliz, ni ella se casó con una infeliz. Nosotros nos casamos para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Lógicamente, le amo profundamente y me gusta. Y espero que ella también, ¿verdad? Pero yo no me casé para ser feliz. Yo me casé para que Dios pulva también mi carácter y para que cada día vivamos el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero la gente todo espera que pase para después tener paz. En vez de vivir contento con lo que hoy tiene. Y ya vamos a llegar. Querer todo, aunque no lo necesitemos, y no tenerlo, nos llena de frustración y eso nos roba la paz sinceramente. Tenemos que aprender a vivir contentos y felices y agradecidos. ¿Cómo una persona que es grata puede ser una persona infeliz, llena de paz y sin paz? Una persona grata no puede ser infeliz porque reconoce y agradece por todo lo que tiene. ¿Vos agradeces todos los días por lo que Dios te da? ¿Sos una persona que está contenta con lo que tiene? Sí, no tiene todo lo que quiere, pero disfruta de lo mucho o poco que hoy posee. Esa es una persona no va a llevar paz. Y vamos y no, como decía el apóstol Pablo en Filipenses 4, 11 al 13, vamos a leer. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener en abundancia como para padecer necesidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él entendía que su paz no era lo que tenía, ni quién era, sino a quién tenía, en Cristo que me fortalece. ¿Estás contento con lo que tiene? ¿Por qué nosotros agarramos y pensamos el día de mañana? ¿En vez de disfrutar el día de hoy? Porque hoy es el día que hizo Jehová, ¿conocen? ¿Qué dice? Me alegraré y me gozaré en Él. Oyes, ¿quién te dijo, y discúlpenme que sea trágico, que mañana vas a tener? Lo que sí sé que hay hoy, porque acá te veo, disfruta. Viví. Es una forma de ser agradecido. Disfrutando de lo que tenés. A mí me encanta cuando yo le doy a mi esposo o a mis hijos y ellos están felices y le quitan el jugo. Eso me habla de gratitud porque están felices. Estás disfrutando de tus seres queridos, de tu familia. Estás disfrutando de lo poco o mucho que tenés. Es un regalo de Dios. Pero nosotros preferimos preocuparnos por el mañana que disfrutar el hoy. Increíble. O vivir con culpa en el ayer. Hoy es el día que hizo Jehová. Hoy voy a estar alegre y gozoso. Hoy. Mañana ya va a tener sus aflicciones. Hoy es mi día. La duda, la incredulidad es otro gran obstáculo. Cada vez que dudamos de la palabra de Dios, creemos que no contestará nuestras oraciones. Dejamos de disfrutar de la paz que Cristo da al reinar en nuestro corazón. Por eso, aquellos que viven sin el Señor Jesucristo no disfrutan de su paz, pues no tienen una relación personal con Él. Tienen esa paz circunstancial. Pueden expresar una serenidad limitada y temporal, pero no es duradera, pues pueden perderla con facilidad y en cualquier momento. Su paz, entre comillas, está basada en la situación que los rodea y lo material que puedan tener, ver, tocar. Todo eso está demostrado que es temporal. Es temporal. Este último, ustedes van a pensar más grande, la envidia. Este es un clásico. Yo sé que acá nadie envidia, pero le digo a los que nos ven a hablar por las redes. O sí. La envidia es un clásico. La preocupación que produce desear algo ajeno nos roba la tranquilidad y el contentamiento. Te roba tu paz. Le parecemos a Kiko. ¿Viste cuando el chavo jugaba con su autito y era una caja con hilo nomás? Y Kiko se iba a mirar la caja y se iba a la rapidez de su casa. Se venía de mirar la caja y le traía un auto así de grande. Es una envidia. Decir, mira, tengo el auto. Nunca usó, no quiso salir con su auto a jugar porque le dio al chavo nomás y él se fue a traer el suyo. No sé si me explico. Hay gente que compra porque vio en otro nomás. Hay gente que quiere porque vio en otro nomás. Nunca necesitó, pero como el otro tenía, yo también quiero. Y más lindo. Y eso empieza a trabajar en nosotros. Y como no podemos obtener ni siquiera igual, empieza a generar en nosotros envidia. Y eso nos ayudaría a robar nuestra paz. Ahora, vamos a ir terminando con esto. ¿Cómo podemos disfrutar de una paz inmutable? Que es lo que yo quiero que tengan todos. Primero, debemos de creer que Dios tiene el control de nuestra vida y de nuestras circunstancias. Segundo, debemos de creer que su oferta de paz es real y está dispuesta a recibirle pese a nuestros sentimientos. No gracias a nuestros sentimientos, pese a ellos. La gente quiere primero sentir para después tener. Y muchas veces tenemos que, por fe, acceder a esa paz para empezar a sentir la paz de Dios. ¿Entienden? Debemos rendir por completo nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones a Cristo como Señor y Salvador. Hay gente que piensa que, miren, escúcheme bien, hay gente que le tiene a Cristo como su Salvador, pero no como su Señor. ¿Y cómo es su pastor? Le aceptaste a Cristo como tu Salvador, Él agarra y te va a llevar a la vida eterna, gloria a Él. Pero tu vida me muestra que tu Señor no es Cristo. Tu Señor es el dinero. Tu Señor es los amigos. Tu Señor es alguna droga. Porque vos basas tu vida en lo que tu Señor te dice. Y Cristo tiene que ser no solo tu Salvador, también tiene que ser tu Señor en esta vida. Y cuando Él sea tu Señor, tu Príncipe de Paz, no vas a depender de las circunstancias, vas a depender de Él. Pero hoy, el Señor de muchos es las circunstancias. Y de acuerdo a las circunstancias, yo rijo mi vida, tomo mis decisiones. Que Dios sea realmente tu Señor. Que la Palabra de Dios realmente sea tu manual de instrucciones. Y ahí, vas a experimentar una paz. Y le digo otro último, que es el que pensé mucho en mí, todos los pensé en mí, pero este principalmente. Debemos someter nuestro carácter, nuestra conversación y conducta a su voluntad, si queremos experimentar su paz. Por culpa de tu carácter, no pulido por el Espíritu Santo de Dios, de un copo de nieve, termina siendo una avalancha que destruye todo. Cuidado. Somete ese carácter, somete esa conducta a la voluntad perfecta de Dios. Tener la paz de Cristo no significa que estaremos exentos de problemas, sufrimiento o enfermedades. Pero cuando tengamos que enfrentar algunas de esas situaciones, podremos tener la confianza absoluta y la certeza que solo encontramos en Cristo. Él es poderoso para sostenernos en medio de cualquier dificultad. De hecho, a veces las situaciones más dolorosas y difíciles vienen a ser el terreno fértil para que la maravillosa paz que Dios nos da en ese momento se vea. Hay gente que dice, wow, ese tipo, esa chica tiene más problema que un libro de Baldo, ¿verdad? Un libro de matemática. Pero transmite paz. ¿Y qué pasa? Yo me voy y le pregunto, ¿por qué voy a pesar de esto? Tenés ese semblante, estás así y ahí está la oportunidad de que le hable de quién es tu paz. No de qué es tu paz. ¿Quién es tu paz? A pesar de las tormentas, a pesar de los problemas, a pesar, Él es mi paz. Y miren, y termino con estas preguntas, quiero que se hagan y después quiero adorar con ustedes. Quiero que entiendan que Cristo siempre fue tu paz. ¿Qué define el mayor tiempo en tu vida, la paz o la ansiedad? De todas las horas que estás despierto, ¿cuántas horas estás ansioso, temeroso y cuántas horas estás con paz? ¿Quién define tu día? ¿Cuáles son las situaciones que casi siempre te roban la paz? Identificalas y actúan. Te están robando la paz son zorritos, están entrando, están comiendo todo lo que querés sembrar y cosechar. ¿En dónde está tu enfoque durante esos momentos? ¿Están en Dios o en vos, en tu capacidad? Ahora te pregunto justamente, en cuanto a capacidad, ¿quién está más capacitado para tener el control? ¿Vos o Dios? ¿Quién tiene más capacidad? Dios, ¿verdad? Soltana ya. Es como cuando vos le entregás a Dios tu situación y Dios estira así y vos no soltás, soltá. ¡Entregale! ¿Cuánto vale tu paz? Entreguemos todo a Dios, entreguemos nuestros temores, nuestras ansiedades, nuestros problemas a Él. No existen mejores manos que las suyas para depositar todo. Él tiene el control. ¡Paz! No, hartate de estar así. Ya les expliqué la última vez que prediqué. ¡Hartate! Cuando estén harto de fingir su risa y no tener una paz en serio en tu corazón a pesar de las circunstancias, ahí entregála a Dios porque Él es tu paz. no son las circunstancias, no son la salud, no son nada de eso. Es Cristo a pesar de ellas y si Dios te da todo lo demás, ¡Aleluya! Y si no, ¡Aleluya! Él es mi paz. Él es mi paz.